Bienvenidos al nuevo bloque de noticias, del resumen precisamente de noticias de San José Videocable y vamos a tratar en este tema, en este momento, la reunión realizada el día viernes 8 de bomberos voluntarios de la región 7 aquí en San José de Regina, una reunión realmente con mucha intensidad porque hubo mucha sirena previa a la cena que se vio en el Club Belgrano donde participaron distintas agrupaciones de la región. Los bomberos voluntarios de San José de la Esquina fueron los anfitriones de esta cena anual, la última de este año, la regional séptima, y además presentaron su nueva unidad carrozada. Al red de las 21 horas se llevó a cabo el sirenazo por las calles de la localidad, tal cual estaba previsto, y luego hubo una cena en el Salón del Club Belgrano. Durante la cena, nuestra compañera Mercedes Trombetti pudo dialogar con el jefe del Corpo Activo de Bomberos Voluntarios de San José de Regina, José Luis Baranda, con Germán Lucci, presidente de la Regional 7 de Bomberos, y también con el presidente de la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios. He aquí la nota. Buenas noches, estamos aquí con el presidente de la Regional y el jefe de la Regional. Bueno, como sabemos aquí estuvieron en una reunión antes de venir a esta fiesta, es la última reunión de este año. Un año que les da qué balance. No, positivo, buenas noches. Sí, la verdad que ha sido un año de mucho trabajo y bueno, hoy lo cerramos con la presentación de la gente de San José de la Esquina de la Nueva Unidad y el cierre con una cena donde nos encontramos todos los que formamos parte, los 18 cuerpos que formamos parte de la Regional Número 7. Nosotros ahora tenemos un impar de dos meses, en el mes de marzo nos volvemos a encontrar y bueno, iremos buscando la forma de buscar nuevos proyectos para presentar en Federación Santa Fecina, que bueno, ya hay algunas cosas pero no tan definidas todavía, así que bueno, no me puedo anticipar, pero siempre hay proyectos, siempre se presentan. Muy orgulloso del grupo de regional, en la regional que tiene, el grupo de gente. Sí, 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 es la mejor, yo siempre, no, pero digamos que esta regional se formó hace dos años, es muy nueva, a partir de ahí la federación hizo todo un recambio a nivel provincial y bueno, todos los cuerpos que conformamos esta regional, quisimos estar en esta regional, era un grupo ya que venía trabajando cuando era la antigua regional número uno, pero este grupo quedó unido y hoy realmente estamos trabajando muy bien, somos muy amigos todos, que eso es lo más importante de todo este trabajo, somos muy amigos ya sea de gente de comisión directiva como de cuerpo activo y eso es lo que nos hace que las cosas salgan bien y que tengamos siempre proyectos nuevos y ganas de seguir avanzando. Creo que un balance también positivo y gracias al apoyo de todos los jefes que componen esta regional y más agradeciendo a la institución Anfitrión en el día de hoy, porque bueno, la buena predisposición de su jefe, de su comisión directiva, de la comisión de damas, en estar presente en San José de la esquina, realmente es un orgullo, más de todo cuando una de las instituciones que conforma la misma presenta una nueva unidad, entonces bueno, a nivel cuerpo activo se cierra también un año de mucho trabajo, en donde uno se dedica desde la parte de la regional y en colaboración con todos los que componen la misma, a capacitar a aspirantes, a bomberos y a oficiales subalternos, y bueno, realmente sentirnos orgullosos de estar en San José de la esquina en el día de hoy. Me queda la última reunión a nivel provincial, que es el sábado que viene, el día 16, y para el próximo año, si bien uno trabaja desde la regional y pidiéndole también a nuestra comisión directiva, es por eso que en las reuniones de jefe mes a mes se elevan los proyectos de pedido de elementos para tener a nivel regional y contar con esos elementos en cuanto a participación alguna en siniestro, en donde tengamos que participar más de dos o tres instituciones, y bueno, ya en ir preparando para el año próximo todo lo referente a la capacitación de los nuevos aspirantes que van a formar parte en las distintas instituciones, que no son pocos, son 94, que va a proponer la regional número 7, y bueno, lo tratábamos recién en el cuartel, que ya nos tenemos que empezar a preparar para los suboficiales subalternos, y para los cursos que brinda la provincia también, entonces bueno, es un trabajo que los jefes deben ir preparando desde hoy en adelante, hasta el mes de marzo, para comenzar el ciclo electivo en esa fecha. Creo que desde cuerpo activo no tenemos vacaciones, trabajamos durante enero y febrero también, y bueno, como lo decía en el principio de la nota, es el responder desde cada uno de los jefes hacia el jefe regional, para que el jefe regional responda a través de la provincia. ¿Sabemos que hay un cuartel a su nombre en esta regional? Sí, realmente bueno, este año fue un año muy lindo para mí en todo sentido, a nivel institucional, a nivel personal, a nivel familiar, y bueno, tuve la suerte y la alegría de que un cuartel de nuestra regional lleve mi nombre, como lo es Pujato, porque cuando comenzamos en sus inicios a formar a esta gente, desde el cuartel al cual pertenezco, que es Casilda, le dimos la parte de capacitación a nivel institucional, y después lo tuve a nivel regional también, y bueno, tomé la noticia y la alegría de que el día que se le dio la parte operativa, y que se inauguró la institución de bomberos voluntarios de Pujato, cuando esta comisión directiva y el cuerpo activo tomó la decisión de que dicho cuartel llevara mi nombre, entonces bueno, fue una alegría inmensa, una sorpresa, en la cual uno pensaba, y siempre lo pensé, de que no había cuartel que pueda llevar el nombre así de personas, pero bueno, esto se hizo una averiguación, y después me entero cómo venía a nivel federación, y le dieron el ok, y bueno, me encontré con esa gran alegría, y gran sorpresa, y ese gran orgullo de que bueno, hoy por hoy, un homenaje que realmente uno lo tiene, y lo cree que, desde ese día entendí que por ahí los seres, las personas debemos de rendir ese homenaje, o de hacer ese tipo de homenaje cuando uno está transitando por la vida, cuando uno la deja y la reciben sus familias, entonces bueno, agradecido también a eso, y agradecido siempre realmente a todo el movimiento bomberí, yo hace 37 años que formo parte de esto, y bueno, ya poco para transitar en el camino, pero bueno, recibir una alegría de esta, realmente es compartirla con todos los que están hoy por hoy a la par mía, y apoyándome en este movimiento. Fue un año muy lindo, la verdad que en lo personal, fue un año de mucho trabajo, como yo le decía a los chicos cerrando el otro día, de que fue un año duro, en salidas como me preguntaban en la entrevista con Omar, estamos estadísticamente parecidos, pero fue un año de mucho trabajo, porque tuvimos que decidir muchas cosas, como fue la renovación de la parte de secretaría, del cuartel, entonces tuvimos trabajos en esas cosas, en el nuevo carrozado de la unidad, que nos llevó su tiempo, sus viajes, sus ganas de que llegara, y los tiempos cada vez se hacían más largos, así que, pero bueno, estamos cerrando un año, en el viaje de vuelta, yo le contaba a los chicos, un poco a lo que dice Germán, de los años que pasamos dentro de las instituciones, que cuando, bueno, hoy vamos a dejar el 350, si Dios quiere, ya va a dejar de ser operativo, ya cumple 30 años, y bueno, tuve la suerte de haber viajado con su jefe, en ese momento, a buscarlo, y cuando volvíamos ahora el otro día, te agarraba un poco de nostalgia, porque vos decís, ¿cuánto tiempo pasó sin darte cuenta? Así que, bueno, muy contento, y contento también por toda la gente que nos brinda su apoyo en un momento como este, la reunión había que hacerla de regional, bueno, la solicitud del presidente en su momento, que era Horacio Cano, de hablar con ellos, nosotros con Germán, y bueno, de que ellos decidan estar todas las unidades, de estar toda la regional presente acá, es de mucho orgullo para nosotros. Bueno, y ahora, todos a la fiesta. Y ahora a la cena, esperemos ser anfitriones, como dice Germán, también en la cena, agradecer también a Marta Manfredi, y su gente, que bueno, fuimos nada más que a pedirle la vajilla, y bueno, tiene sus parrilleros, sus cocineros, la gente de cocina, algunos mozos, así que bueno, la verdad que todo San José, como siempre, siempre nos da una mano terrible, por eso podemos tener las cosas que tenemos, siempre, al pedido nuestro, están siempre ahí. Vos sabés que San José, orgulloso de todos ustedes. Bueno, eso lo sentimos, lo sabemos, pero bueno, es lindo verse a la gente, decirle a nuestros vecinos, de que bueno, de que siempre tratamos, nos capacitamos, y tratamos de hacer todo lo posible. Hay veces que sale, y otras veces le ponemos todo, para que salga lo mejor posible. Bueno, y a ustedes bienvenido, y que disfruten de la flota. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Mercedes, por toda esta información, y toda esta nota realizada, en la cena de bomberos. Y nos vamos ahora al deporte, porque está junto a nosotros, el encargado de esa disciplina, que es Martín Ojeda. Martín, todos los informes. Gracias a Juan José, el sábado por la tarde, se jugaron los partidos de revancha, de la final de la Liga Interprovincial, de divisiones juveniles. En sexta división, Federación, se impuso a Independiente 2 a 0, pero no le alcanzó, ya que en la cancha del coreano, Independiente le había ganado 3 a 0, así que el nuevo campeón, de sexta división, es Independiente, de Chañar Ladeado. En quinta división, se jugó en cancha de Café Ratense, Café Ratense cayó con Chañarense 2 a 1, y el equipo Merengue, de Chañar Ladeado, es el nuevo campeón, de quinta división. Faltó solamente jugar un partido, el partido de séptima división, donde el social Godeken, va a recibir a Independiente, el partido de ida, ganó el coreano 1 a 0, y no se pudo jugar, se va a estar jugando el día viernes, por la noche, debido a que los chicos del social Godeken, están de viaje de estudio. Esto es toda la información, que pudimos recolectar este fin de semana, nos vamos a estar viendo en cualquier momento, con más información deportiva. Gracias Martín, como siempre, muy completo el informe del deporte, y ahora sí, vamos al cierre con las farmacias de la región, en Arequito, Farmacia del Valle, aquí en San José de la Esquina, Farmacia Siriasi, en Arteaga, Farmacia Ferretti. Bien, esto ha sido todo, han sido muy amables, muchas gracias, y recuerden que dentro de una hora, volvemos a estar con ustedes, y el resumen de noticias, de San José de la Esquina. Gracias.